¿Se oye la canción? Porque la llevo aquí en bucle, como un loco. Disculpe. ¿Te gusta la canción? Claro que sí. ¿Sí? ¿Pero de verdad? ¿De verdad? Dímela para ponerla yo, dársela a mi hija porque... Sí, pues se llama Brillos Platino, de Almacor, como alma y corazón. Aunque vienen mis apellidos, pero como para que tú lo entiendas rápido. El conductor que nos ha traído es un fiera. Aquí, 11 de la noche. Ahí está. Y el muchacho pues esperándonos en la puerta, por lo menos. Aquí está. Esa se la pasó a mi hija ahora. Pues muchas gracias. El vídeo está chulo, ¿eh? El vídeo está muy chulo. Te sale el anuncio. Ahora hay que vivir también. ¡Dios, que me la pone y todo! ¿Le puedes bajar un pelín? Porque es que creo que si no, no lo van a escuchar. Muchas gracias. Benidorm es un espectáculo. Yo, mira, os voy a contar una cosa. Yo una vez vine a Benidorm, bueno, he venido varias veces, pero una de ellas me quedé en un hotel cerca de... ¿Cómo se llama? Bueno, cerca de... Saliendo del Don Pancho a la izquierda. Y la verdad que compré un flotador y me puse con Elena en el flotador así enganchado a la polla y la mejor siesta de toda mi vida. Ah, nos metes y todo aquí en el hotel. Muchas gracias, hombre. La primera impresión, increíble, 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 de verdad. Maestro, muchas gracias por traernos. Espero que te guste el tema, ¿eh? Déjate un comentario. Muchas gracias, ¿eh? Después nos tomamos una foto. Venga, perfecto. Hombre, claro. Hombre, claro, cien por cien. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. Ah, como mi colega se llama Luis, es un amigo mío, es un máquina. Así se la doy a mí. Te lo sujeto yo mientras haces la foto. Mirad, os voy a enseñar. Vente. Que la gente preguntaba por ti. Buenas noches. Él es el fiera. Los pibes, los pibes. ¡Yo! ¡Yo! A ver. Si hago así, ¿sale también? No, no sale. La maleta. Ah, mi maleta. Espérate, que me voy sin maleta. Lo siento, chavales, que... Creo que tiene maleta. ¿Tiene la maleta ahí? Muchas gracias. Mira, os voy a enseñar a alguien que no quiere que salga nunca. Este es el artífice de todo, ¿eh? El Néstor. El Néstor de Universal, un fiera. Ahí esperando. El mejor. Mirad, chicos. Mirad qué locura. Grábame un segundo, por favor. Que así voy como un callejero viajero. Bueno, espera. A ver, espera un segundo. Ella es la reina. Todo lo que está pasando también, gracias a ella. Elena es una fiera, vamos. Mirad, yo me siento en Hollywood. O sea, es como que yo llegué aquí y tal, y digo, ostras, Jorge, Yoli, de repente... ¡Pum! ¡Papá! La foto del taxista, se te ha olvidado. ¡Ay, la foto del taxista! No... No, no. Gracias. No sé qué ha pasado. Bueno. Pero increíble, increíble. Ve despidiéndote. Mirad, chicos, qué locura. La entrada del hotel. Espera, a lo mejor un chico no quiere que le grabe porque no le apetece. Buenas. Buenas. Y nada. Eh... Espera, esto lo tengo que enseñar. Nunca suelo sacar la lengua en la foto, la verdad. Pero yo que sé, ese día quedó bien. Y nada, chicos, voy a coger el ascensor, vamos a cenar, y os voy contando todo por el canal de difusión, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. Sí, me ha impresionado, ha sido increíble. Muchas gracias a todos los que estáis aquí por apoyarme, tío, es increíble, de verdad. Os amo. Sois los mejores. No, 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 no Gracias.